Hazla en casa, te da la bienvenida, no olvides dejar tu like y activar la campanita. Leamos juntos Andrócles y el León. Andrócles y el León, adaptación de las fábulas de Fedro. Hace miles de años vivía un pobre esclavo llamado Andrócles. La vida era miserable para los esclavos. Casi nunca tenían suficiente para comer y si no trabajaban muy duro, los enviaban a Roma para que se los comieran los leones. Un día, Andrócles vio su oportunidad de escapar. No lo dudó ni un instante. Corrió, corrió y corrió hasta que quedó agotado. Entonces se arrastró hasta un bosque para ocultarse hasta que pudiera recuperar las fuerzas. Se estaba acomodando para tratar de dormir cuando un gran león salió cojeando de detrás de un árbol. Al principio, Andrócles se quedó petrificado. Estaba pensando en lo injusta que era la vida que le había permitido escaparse solo para caer en las garras de un león. Cuando se dio cuenta de que el león no lo quería atacar, sino que le mostraba su pata con expresión de desamparo. Andrócles acercó cauteloso al león, que tenía la pata hinchada y estaba sangrando. Cuando Andrócles estuvo cerca, se dio cuenta de cuál era su problema. Tenía una enorme espina clavada entre las garras que seguramente le estaba causando un gran dolor al león. Andrócles sacó la espina y limpió la herida antes de vendarla con hojas para que se mantuviera seca. El enorme león pasó su lengua rasposa sobre la cara de Andrócles y se echó junto a él para dormir. Mantuvo caliente Andrócles toda la noche. A la mañana siguiente, el león se fue muy temprano y Andrócles continuó su camino. Pasaron los años y un día Andrócles tuvo la mala fortuna de que lo capturaran los soldados de su amo. Lo enviaron a luchar a la arena. La puerta se abrió y un enorme león apareció y se le acercó a Andrócles, que cerró sus ojos en espera de una muerte segura. Entonces una lengua rasposa le lamió la cara. Era su león. Las multitudes lo vitorearon cuando vieron lo que pasó y el emperador hizo que Andrócles le contara la historia de cómo le había sacado la espina al león. El emperador decidió liberar a Andrócles y le dijo que podía llevarse al león. Andrócles cepillaba el pelaje del león y se encargaba de que no tuviera espinas en las patas y el león lo mantenía caliente en las noches. Los dos vivieron así muchos años. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue martes? Miércoles, muy bien. Vamos a escribir miércoles. Sí, es una palabra larga, pero muy facilita porque tú ya conoces todas estas letras, ¿cierto? Muy bien. Fíjate nada más muy bien que no te vaya a faltar ninguna letrita para que diga correctamente miércoles con acento en la primera E. De preferencia la mayúscula, hazla con rojo. Miércoles. Muy bien. Y si ayer estuvimos a seis, oye cómo estamos. A siete, muy bien. Miércoles siete de septiembre. Muy bien. Aquí en México se le conoce como el mes de la patria, ¿verdad? Septiembre. Recuerda M antes de B. Cuida muy bien tu ortografía. Septiembre. Miércoles siete de septiembre. ¿De qué año? Del dos mil veintidós. Muy bien. Dos mil veintidós. Y al final le colocamos su puntito. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio vamos a hacer series numéricas de dos en dos. Nada más que vamos a iniciar en diferente número. Hagamos la primera. Ya nos ayudaron. Dos, cuatro, seis. ¿Qué seguirá del seis si la numeración es de dos en dos? Ocho. Muy bien. Tú escribe aquí en la nube el número ocho. Yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón. En forma horizontal para que vayas viendo que lo estés haciendo correctamente. Ocho. Luego de ocho, ¿qué seguirá? Diez. Ocho más dos, diez. Muy bien. Abajo de la estrellita el número diez. Recuerda que es de dos en dos. Le tenemos que ir aumentando. Más dos, más dos. Diez. ¿De diez qué seguirá? Doce. Muy bien. Vamos a escribir en la siguiente nube el número doce. Luego, catorce. Muy bien. Vamos a escribir en la siguiente nube el número catorce. Catorce. Luego de catorce, ¿qué seguirá si va de dos en dos? Dieciséis. Muy bien. Vamos a escribir en la siguiente nube el número dieciséis. Bien fácil, ¿verdad? Dieciséis. Ya nada más nos faltan dos nubecitas. ¿Qué seguirá del dieciséis si la numeración va de dos en dos? Dieciocho. Muy bien. Vamos a escribir nuestro número dieciocho en la siguiente nube. Y por último, ¿qué número irá aquí? Veinte. Correcto. Y ya está nuestra numeración completa. Y dice, vamos a repasar. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho y veinte. ¿Así te quedó? Muy bien. Ahora vamos a hacer la siguiente numeración. Yo voy a utilizar otro color. Listos. Aquí, la numeración empieza en el tres. También va de dos en dos. Tres. Si va de dos en dos, tres más dos, ¿cuánto es? Cinco. Muy bien. Cinco más dos, ¿cuánto es? Siete. Correcto. Vamos a escribir en la nubecita el número siete. Siete. ¿Qué número seguirá si va de dos en dos? Nueve. Muy bien. Vamos a escribir nuestro número nueve en la siguiente nubecita. Nueve. Después de nueve, ¿qué seguirá? Once. Muy bien. Vamos a escribir el número once. Por mucha atención, no te vayas a equivocar, ¿eh? Después, ¿qué seguirá? Trece. Once más dos son trece. Muy bien. Dicen por aquí. Es correcto lo que dicen. Trece. Muy bien. La siguiente nubecita, ¿qué número debe de tener si vamos en el número trece? Quince. Muy bien. Vamos a escribir el número quince en la siguiente nubecita. Quince. No te vayas a equivocar. Después, la siguiente nubecita, ¿qué número le colocamos? Si ya le escribimos quince, diecisiete. Muy bien. Recuerda que nuestra numeración va de dos en dos. Diecisiete. Luego, la siguiente nubecita, ¿qué número debe de llevar? Si va de dos en dos, diecisiete más dos, ¿cuánto sería? Diecinueve. Muy bien. Diecinueve. Y por último, la última nubecita, ¿qué número debe de llevar? Veintiuno. Muy bien. La persona que está contigo debe de estar supervisando que lo estés haciendo correctamente. Diecinueve. Ya te quedó así. Ahora hagamos la numeración del tercer muñequito. Aquí la numeración inicia en el número dieciséis. Recuerda que vamos de dos en dos. Dieciséis. ¿Qué seguirá después de dieciséis? Dieciocho. Muy bien. Escribe el dieciocho arriba de la primer nubecita. Dieciocho. ¿Ya te quedó así? Muy bien. ¿Qué seguirá de dieciocho? Veinte. Muy bien. Vamos a escribir nuestro número veinte. Vamos de dos en dos, ¿eh? Recuérdalo. Veinte. ¿Qué seguirá de veinte? Veintidós. Muy bien. Veintidós. Perfecto. ¿Qué seguirá después del número veintidós? Veinticuatro. Vamos aquí, ¿eh? Veinticuatro. Vamos a escribir el número veinticuatro. Porque veintidós más dos son veinticuatro. Porque la numeración tenemos que ir sumándole de dos en dos. Veinticuatro. ¿Qué seguirá después del veinticuatro? Veintiséis. Muy bien. Vamos a escribir veintiséis. Correcto. Luego del veintiséis, ¿qué seguirá? Veintiocho. Muy bien. Veintiocho. Muy bien. De veintiocho, ¿qué seguirá? Treinta. Correcto. Muy bien. Treinta. Más dos, ¿cuánto sería? Treinta y dos. Recuerda que nuestra numeración va de dos en dos. Por eso le tenemos que ir agregando más dos, más dos. Muy bien. Y la última nubecita, ¿qué número le vamos a escribir? Treinta. Después de treinta y dos, sí, vamos de dos en dos. Treinta y cuatro. Correcto. Treinta y cuatro. Y ya nos quedó. Dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro. ¿Así te quedó? Muy bien. Hagamos la numeración de dos en dos del siguiente muñequito. Yo voy a repetir mis colores. Tú puedes utilizar otros. O tu lapicito. Aquí inicia en el número once. Ese ya está. Ahora, once, ¿qué seguirá si le agregamos dos? Trece. Muy bien. Vamos a escribir el número trece en la nubecita de arriba. Trece. ¿Ya te quedó así? Muy bien. En la siguiente nubecita, ¿qué vamos a escribir? Quince. Correcto. Quince. Muy bien. Después de quince, ¿qué vamos a escribir? Diecisiete. Muy bien. Diecisiete. Vamos a agregarle dos, dos, dos. Acuérdate. Diecisiete. Entonces, vamos aquí. Once, trece, quince, diecisiete. Después de diecisiete, ¿qué seguirá? Diecinueve. Muy bien. Vamos a escribir nuestro número diecinueve. No te vayas a equivocar de nubecita, ¿eh? Diecinueve. Después de diecinueve, ¿qué seguirá? Veintiuno. Muy bien. Ya le sumaron dos y lo hicieron muy bien. Veintiuno. ¿Qué seguirá del número veintiuno de dos en dos? Veintitrés. Muy bien. Vamos a escribir nuestro número veintitrés. Veinticinco. Perfecto. Luego del veintitrés, ¿qué seguirá? Veinticinco. Correcto. Veinti. Cinco. Están muy atentos, ¿eh? Y eso me da mucho gusto. Veinticinco. Veinticinco. ¿Qué número seguirá si vamos de dos en dos? Veintisiete. Muy bien. Veintisiete. Y por último, la última nubecita, ¿qué seguirá después del veintisiete? Veintinueve. Muy bien. Y ya les debió de haber quedado así. Once, trece, quince, diecisiete, diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete y veintinueve. ¿Sí te quedó así? Perfecto. Perfecto. Hagamos la última numeración. Dice que vamos a empezar con el número veintiocho. Vamos de dos en dos, ¿eh? Veintiocho. ¿Qué seguirá después de veintiocho? Más dos. Acuérdate. Treinta. Muy bien. Vamos a escribir en la nubecita de arriba el número treinta. Y en la siguiente nubecita que escribimos, treinta y dos, ¿correcto? Treinta y dos. Muy bien. Muy bien. En la siguiente nubecita, ¿qué número va? Treinta y cuatro, ¿correcto? Treinta y cuatro. Y después de treinta y cuatro, ¿qué seguirá? Más dos. Treinta y seis. Muy bien. Treinta y seis. Después de treinta y seis, ¿qué número seguirá en la otra nubecita? Treinta y ocho, ¿correcto? Treinta y ocho. Muy bien. Después de treinta y ocho, ¿qué número seguirá? Cuarenta. Muy bien. Está muy fácil, ¿verdad? Poniendo mucha atención, claro. Cuarenta. Ya vamos en esta nubecita. ¿Qué número seguirá? Cuarenta y dos. Muy bien. Cuarenta y dos. ¿Ya van conmigo? La siguiente nubecita, ¿qué número va? A cuarenta y dos, agrégale dos. Cuarenta y cuatro. Muy bien. Cuarenta y cuatro. Y por último, ¿qué número llevará la nube de hasta arriba? Cuarenta y seis. Muy bien. Y la numeración ya quedó. Veintiocho, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y ocho, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro y cuarenta y seis. La persona que está contigo debe supervisar que lo estés haciendo correctamente y la coloreada la dejas hasta el final de nuestra clase. Pon atención a tu pantalla. Repasemos las palabras. Cazadores, rugido, león, promesa, cuerdas, ratón, carreta, chillido, cola, risa. Redes, pan, pescador, tres, pez, queso, refunfuñona, salchicha, cuchillo, nariz, guisante, edredones, empapada. Cazaron, campana, llovía, doncella, libros viejos, tormenta, sábanas, zapatero, corazón, duendes, ratones, taller, banco, reloj, vela, congelados. Rumpelstiltskin, tesoro real, collar, paja, molinero, cuna, hombrecillo, rueca, bebé, llorar, lagartijas, reloj, remolino de estrellas. Príncipe, oro, rey, armario, reina, malcriada, cazaron, rana, pozo, hechizo. En la cajita de descripción encuentras el link a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de un corazón amarillo. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.